Hola amigos de Miami, es Danilo Montero saludándoles. Quiero invitarles a un día especial de 12 horas de adoración y de alabanza. Lo hemos llamado Cielos Abiertos Miami. Un día para marcar esta ciudad con la bendición de Dios y para disfrutar la presencia de Dios de una manera espectacular. Recuérdalo, 27 de abril, Danilo Montero con su equipo y otros directores de alabanza estaremos celebrando 12 horas de adoración continua en la ciudad de Miami. De paso, felicidades. Es el 21 aniversario de la Iglesia Segadores y vamos a estar allí también para celebrar y hacer fiesta por lo que Dios ha hecho. No te olvides, 27 de abril, vamos a celebrar 12 horas de adoración Cielos Abiertos Miami. Nos vemos por allá.